¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Soy Kino26 y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends, estamos en el modo Ranked Y hace mucho que no juego en modo Ranked, de hecho cuando salió, jugué, me quedé en oro y dejé de jugar ¿Por qué? Por el mismo motivo por el que llevo unos 4, 5, 6 días sin subir a Apex Y es porque yo juego solo, entonces tanto en el modo normal como en el modo Ranked me encuentro gente muy subnormal No todos, porque hay compañeros y compañeras que son unas personas bellísimas Que no digo que sean buenos jugando o buenas jugando, sino que me encuentro con malos compañeros Compañeros que no me reviven, que se van solos, que no comparten, que no curan, etc, etc, etc Y un montón de compañeros, pero bueno, en el día de hoy digo voy a echar un arranque Me lo he pasado bien, lo he disfrutado y puede ser que si veo mucho amor en este vídeo Oye, ¿cómo de amor? Amor, yo que sé, puedes darle a like, puedes comentar, me acabo de darle una hostia con el micro Puedes hacer muchas cosas, compartir el vídeo Pues mira, se lo he compartido a mi primo de... Yo no sé dónde Pues mira, pues más gente, más visitas para mí Oye, es lo que tiene Oye, yo al menos soy sincero y lo digo las cosas como son El caso, que lo he disfrutado un montón Así que espero que os haya gustado Si veo que esto, pues le daré más caña, eso sí, no voy a llegar a Predator Sé que la temporada se va a acabar ya, pero bueno Tampoco es la siguiente, tampoco voy a llegar a Predator Porque juego solo, no estoy jugando con nadie No tengo team ni nada, así que bueno A ver, ¿hasta dónde llego? Para disfrutar, más que nada Al fin y al cabo, para eso son los juegos Espero que os guste la partida, está chulísima A ver, mi combat marca por aquí, así que me parece un buen sitio Siempre y cuando encuentre un arma aquí al principio Estaría fabuloso, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto, perfecto Windman con... Con Comprouler Me parece estupendo La verdad es que es un buen combo Lo que pasa es que llevo mucho tiempo sin usar la Windman Y puede ser que a lo mejor falle un pelín de... De balas, pero... No pasa nada porque me queréis igual Vamos a lootear por aquí Mis compañeros parece que están bastante tranquilos Están aquí cerca, ¿no? Están aquí al lado Sí, están ahí al lado Así que... Bien, puedo lootear tranquilo Vamos a poner la mira a la Windman Porque así no fallaré tanto Y... Me voy a... No sé si llevarme la Windman o el Scout, tío Me voy a llevar el Scout Pero porque lo voy a manejar mejor Y además así tengo un poco de variedad de balas Así que por esa parte, pues, estupendo Estupendioso A ver, por aquí que hay Y ojo Me llevo la carabina Me llevo la carabina Y... La carabina no sé Me gusta, últimamente además me gusta mucho más Lo que pasa es que a esta mirilla le queda un poco feo Pero bueno, eh... Sabes, da un poco lo mismo, ¿sabes? Estamos todos cerca Estamos todos cerca Vale, bien Eso me parece maravilloso Eh... Ojo, cargadores aquí Ojo, ojo Ojo Ojete del culo Ojo, ojo Ojete del culo Voy a subir para arriba ¿Por qué no puedo subir? Ahora Ah, vale, que me he confunciado Vale, que está por aquí Vale Eh... Aquí hay algo así interesante Un cargador morado del ligero Estaría de puta madre, ¿sabes? Vale Voy a marcar eso por ahí Eh... Este precipito por aquí Bueno, pues Por ahora me ha empezado bien Lo que pasa es que es un poco tranquilo, ¿no? El empezar así un poco como... Así que, pues... Eh... Nada Pues... Sin más ¿Dónde van mis compañeros? Estamos... Hay uno que está yendo un poco a su... Bola, ¿no? Voy a marcar ahí A ver si se quiere venir el compa Porque estaría bien que fuésemos todos juntos Para empezar Porque a mí en Rankeds Jugar con gente que se va a su bola La verdad es que ya no me hace mucha gracia, ¿sabes? Pero... Pero... ¿Ves? Estamos aquí dos Y ya uno está un poco a su bola Que está allí todavía looteando No sé qué coño está haciendo exactamente Pero me da igual No importa Por aquí un poco nada más de... Bueno, es que realmente tengo quizás demasiada munición de esta, ¿no? Yo creo que con 160 balas de cada Creo que me podría apañar bien Había marcado el compañero, el cañón ese Que quizás me venga bastante guay ¡Mierda! Lo he quitado sin querer Si es que soy tonto Si es que... Cuando eres tonto no hay mucha solución Lo mejor es aceptarlo y asumir que eres tonto Y yo lo soy Yo lo asumo Y esto no sé por qué lo he cogido Porque realmente no lo necesito Eh... No, 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 ve Si es que te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Cuando eres tonto Estoy manejando el gancho fatal Lo sé Pero es que le estoy dando sin querer al círculo Y eso hace que lo desactive O que lo ponga donde no es Es que soy medio mongolo Pero bueno, da igual Eh... Mira, alternator Ojo, porque llevarse el alternator Puede rentar Puede rentar Así que si encuentro un alternator Quizás que me la lleve Ya que tengo el accesorio La cambié por la Brawler Y a chuparla A ver lo que te voy a decir ¿Tú me entiendes? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Hostia! Pero es que también... ¡Ah! Acaba de encontrar ese elector de fuego Mmm... ¿Qué hago? Es que el alternator es el alternator Pero es que claro ¡Eh! Me voy a llevar la Brawler hoy Vamos Para que no sea exactamente igual En todos los vídeos y tal Bueno, es que tampoco El alternator es que en verdad No es un arma que yo Suelo coger mucho Típica O sea, no es un arma típica mía ¿Sabes? No sé Una RN-29 sí Por ejemplo Soy más de RN-29, tío Me gusta más Es más rápida Es más... No sé Más agresiva ¿Por aquí hay alguien? No No hay nadie Lo que pasa Lo que pasa con el alternator Es el accesorio Es lo que está chetado No es el arma en sí Porque el arma luego lo coge Sin accesorio Y es meh Pero la RN-29 es que eso hace polvo Lo mires por donde lo mires Incluso un... No sé si con accesorios Hace más daño que la RN- No sé Hace más daño Pero... No sé si la diferencia Es tanta ¿Sabes? Lo malo de la RN-29 Es que... Se te puede ir un poco Palbacete Pero quitando eso Oye, ¿me puedo encontrar Alguien hoy? ¿O cómo va la cosa? Porque la verdad es que Estaría de puta madre Sinceramente ¡Hostia! Me han reventado Me han reventado ¡Madre mía! Yo no seré Tirolinaman, ¿no? Porque puede ser Que sea Tirolinaman No te lo voy a negar Porque he cogido Esa Tirolin ahí Que da miedo Voy a curar un poco Vale, compañero Cuidado Vente para acá Vente para acá Vente para acá Espero que no vengan ahora Porque me van a reventar Entonces Anda, mira Pues si hay uno muerto ahí Vale, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale Está muerto, brother Está muerto, brother Está muerto, brother Madre mía El hombre Tirolina Me llamaban ¡Hostia! Que viene otro team ¡No! ¡Uf! ¡Uf, chaval! Me han petado Vale, buenísima 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 Cúrale, cúrale Cúrale ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, Mindundi? Madre mía ¿Dónde está la peña? Es que yo no sé Qué está pasando Necesito un escudo ya Necesito un escudo potente ya Tengo la vera de nuestro amigo Perfecto Viene más gente ¡Pack, tío! ¡Pero cuántas horas Tiene ese arma, tío! La puta Devotion Está rota, tío Puto coraje de arma O sea, es que me da coraje Porque es que tiene mucha munición Y hace mucho daño, tío A ver, compañero Estoy aquí, ¿eh? Voy a intentar subir A ver si por casualidad Los enemigos no me ven Que va a ser difícil Vale, ha matado No, no Que me he quedado pillado Vale Compas, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Viene gente, viene gente Viene gente No, hostia Qué escopetazo Adiós Hasta luego, Mari Carmen Hasta luego Ojo Ojo al compañero Que se la está sacando, ¿eh? Ojo al compañero Que se la está sacando Chaval Mira, si es que realmente Mira, a ver 72, 54 Vale No puede ser Y le echo 99 A la raid Joder Vamos, compa Coge mi chapita Y vete de ahí Coge mi chapita Y pírate Pírate, pírate, pírate Pírate, pírate Ahora que están entretenidos Pírate Le voy a marcar ¿No puede revivirnos? Ah, sí, sí, sí Que puede Sí que puede Sí que puede Compañero Es que hay mucha gente aquí ¿Estáis viendo la que se está liando? Le voy a marcar así Unas cuantas veces Como diciendo Oye, vete a revivirnos ya Que hay más de un equipo Que le van a reventar Que es uno contra mucha gente Vete ahora que puedes Despírtalos con el humo ¿Ves? Están entretenidos entre ellos Vete ahora Pírate No puede ser, tío Y se pone a lootear Pero este tío es increíble O tía, no sé Eres increíble, de verdad No tienes el humo Que te ven, entonces Bueno, da igual A ver Tenemos una oportunidad Dios ¿Qué es eso? Si parece que ha pasado flash Y ha dejado un destello De luz ahí De la velocidad Increíble Vale, a ver si el compañero Puede revivirnos Eh, hay tres sitios Para revivirnos O sea que No debería haber problema Lo malo es que ahora No tenemos armas Yo cuánto daño he hecho En total ¿Cuánto daño he hecho? Porque he disparado Mucha gente Me pica la oreja Y diréis ¿Qué me importa a mí? ¿Qué tiene que ver el perejil? Pues no lo sé Pero es que me pica la oreja Tampoco tengo mucho más Que comentar O sea, ¿qué comento? ¿Qué comento aquí? Compañero ¿Por qué he tirado la ulti ahí? A lo mejor es que ha escuchado a alguien Puede ser Ha utilizado la ulti Como método de oída Es la técnica Del Lagarto despistador De toda la vida Esta persona sabe Lo que se hace Esta persona Es una persona inteligente ¿Aquí hay armas? Vale, ahí hay armas Acabo de visualizar Una Hemlock Y una Mozambique Cuidado con la Mozambique Porque es una arma peligrosa Peligrosa para mí Digo, para usarla Porque como no tenga el accesorio Me van a reventar el pecho Que hay gente Que me ha preguntado Oye, ¿hace el solo Mozambique? Que lo tengo hecho Y de antes de que se hiciese De que saliese el accesorio O sea, tengo el solo Con Mozambique Sin accesorio Lo podéis ver por el canal Buscarlo En la lista de reproducción De Challenge Y eso Pues ahí estará Y pues yo que sé Por si os interesa Pero dejeis no me interesa Pues vete a ver otros vídeos Yo que sé Es que no sé qué comentar tampoco Me he quedado un poco aquí en blanco Y además que soy muy tonto Pues digo tonterías Vale ¿Algún arma por aquí? Exactamente no Fabuloso Fabuloso De verdad Es una cosa espectacular El no tener arma Es espectacular Esto está ya looteado Pero mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Encima una Spitfire Una Spitfire Y una Devotion Soy feliz Yo Soy muy feliz Soy ahora mismo Muy feliz Voy a coger esto Para coger curación Esto está sin lootear Está sin lootear Voy a mirar por aquí un poco Está sin lootear Brother Está sin lootear Brother Esto porque está sin lootear Bueno, no Está looteado Pero como a media ¿Sabes? No sé Esto es un poco Es un poco raro La verdad Pero bueno Sin más A ver si encuentro aquí Algún salequido Algo así en plan Super épico A ver Lo bueno pues imagino Oh Me voy a llevar La Piskipa He llevado a la Piskipa Porque he encontrado por allí El cerrojo aquí atrás Y a lo mejor Una Piskipa va de cerca Pues a lo mejor me viene guay Voy a llevar esto por aquí Y además mira Con accesorio Piskipa era al máximo Y el otro compañero ¿Dónde está? Ah vale que está aquí Ya le iba a echarlo a Brown Que lleve a decir Madre mía Compañero ¿Dónde está? Nos han dejado solo Le están disparando al compa Voy para allá compa Bueno Ya tenemos ahí A los típicos Gente Campera No Están posicionados Pero está campeando Y ya está Porque yo lo digo Si yo lo digo Eso sí 100% real No fake Hay más munición por aquí Porque necesito munición pesada Hay gente por ahí compañero No me digas 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 Vale realmente Voy a ponerme Esto así Y esto así Hay gente aquí eh Porque estoy escuchando Un Bluehorn ¿Dónde está tío? Aquí un casco azul No se ve Y aquí más munición Toda la munición Que pueda coger ahora Es importante Creo que hay un Bloodhound Aquí debajo ¿Dónde coño está tío? Se le acaba la ulti ahora Se le acaba de pirar la ulti Voy a subirme aquí arriba Porque no tengo ni puta idea Amigo mío Amigo mío Qué Cerdícalo eres ¿Qué hacías aquí subío? Gracias compañero Por traerme Todas estas cositas Que me van a venir De pota madre Sinceramente Perfecto Madre mía Digo voy a subir Y digo porque no sé dónde está Y era para cubrirme yo Pero justo mira dónde está ¿Sabes? Vale Allí Se está liando una guapa ¿Por qué no puedo? Ah vale Digo porque no puedo subir Por eso Y por allí hay más gente Si yo tiro Un esto para allí A tomar por culo Y una estrella Le doy a alguien Hostia la estrella tú A tomar por culo Ahí con la estrella Dios Me acaban de disparar Con un Krabber Que casi me vuela en la cesera Tú Oh Dios No, no Y me la han volado Y me la han volado Sí, 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 sí Pero tal cual Tal cual me han volado la cesera Increíble Estoy flipping in the night Flipando Ay señor mío Qué partida más estresante Tío Partida más estresante A ver Estamos en buena posición En verdad Tengo poca munición Vale Le he visto 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 Vale Ese tiene Tiene escudo azul Tiene escudo azul Yo quiero ese escudo Porque me vendría muy bien Joder Tiene de todo El desgraciado este Vale Me llevo las curaciones aquí Todo perfecto ¿Dónde está la gente? Ah Vale, vale, vale Me la juego Vale, uno menos Otro menos ¡Madre mía! Vale, perfecto Como mola esto Chaval Vale Me voy Vale, vale, vale Bien, bien, bien Estamos ahora mismo Bastante guay Lo que pasa es que viene El círculo Y eso sí que no me gusta a mí Vale Eliminé a Bangalore Hola Vale Fuck Me he caído Digo, quiero ir por arriba Hostia El compa, tío Me cago en Vale, compa Ah, tío Hostia Fuck No puedo, eh No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo Además tampoco tengo para revivirle No Compa Lo siento, tío Yo te quería en mi equipo Bueno F en el chat Por el Por el Por el Por el compa Un F ahí en los comentarios Bien grande Solamente queda un equipo Ojo Ojo Piojo Ojo Piojo Ojo Piso No sé dónde está el equipo que falta No sé dónde está el equipo que falta Pero ¿sabes qué quieres que te diga? Ellos O sea, el círculo se va a cerrar Y ellos pueden ser que estén en el círculo Y eso No me hace a mí mucha gracia, la verdad Eso a mí no me hace ni mucha gracia Compañero, vámonos Pero ¿por qué? ¿Por qué va por el compa si no puedes revivirle? Y te vas a hacer polvo con la tormenta Mírale, mírale ¡La ha cogido! Enorme Sí, pero ¿para qué la ha cogido? Si es que no podemos revivirle tampoco No sé dónde coño está el otro equipo Ni tampoco cuánta gente queda en el otro equipo Oye, 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 oye Me mola a mí esto de las rankers, ¿eh? Súper estresante, chaval ¿Vale? ¡Ay, que me he caído! Coño, qué susto Pensaba ni que tuviese daño de caída aquí o algo ¿Sabes? Me voy a esconder aquí en el seto este Soy un seto No se me ve Soy... Imagíname que doy toda la partida en el seto Vale No sé por qué me da que van a venir de ahí No sé Llámalo intuición Llámalo... No sé por qué me da que van a venir de ahí, tío Hostia, que estoy fuera, tú ¿Hola? ¿Se puede saber dónde está el que queda? Aquí abajo, quizás ¡Ah, amigo! Ya te he visto yo Es uno solo ¡Ah, amigo mío! Es que me la quiero jugar ¡Joder! Que no le doy ¡Cago en la puta! Que no te doy Que no te doy Que te reviento Que no te doy No le he dado, tío Falla un montón de balas ahí con las B-Ride ¿Por qué? Pues no lo sé Porque soy un puto manco de mierda Pero bueno Ya está Sin más A partir de ahora Creo que voy a jugar un poquito más las Rankings Me han gustado Lo que pasa es que sí es verdad Que me voy a estresar un montón Pero bueno 1500 de daño yo 1500 del compañero Que se nos ha ido Se nos ha ido el compañero De Boss E-P-L-K-E-T Que es gracias a ese compañero Es por el que hemos ganado Porque él Es el que Se ha ido Y nos ha revivido a nosotros Así que Compañero Eres una persona grande Compañero o compañera No lo sé Me da exactamente igual Me sudo un pezón Pero el caso es que eso Mis pezones están contentos Espero que los vuestros también Espero que os haya gustado Y si te ha gustado Suscríbete de una puta vez Hostia Que sé que hay gente Que no está suscrita Que ve los vídeos Suscríbete Que no te cuesta nada Suscríbete Y cuando te suscribas Dale a la campanita ¿Por qué? Porque ¿Para qué quieres? Estás suscrito al canal Que no te notifica Es una tontería Así que suscríbete Suscríbete Hazme caso Hazme caso Sea inteligente Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Y espero que os haya gustado Adiós